Pues esto es Horror el Horror, presenta otra vez y como no podía ser de otra manera, esta es la crítica de Batman. Empezamos. Y es que se ha estrenado este fin de semana la esperadísima nueva película de Batman, titulada The Batman, dirigida por el interesante Matt Reeves, que ya nos trajo como director la segunda y tercera entrega del reboot del Planeta de los Simios, o aquella especie de Godzilla a su manera que era monstruoso, Cloverfield. Este de Batman, que llega no como parte del DCU, no forma parte de las películas que comenzó Zack Snyder en 2013 con El Hombre de Acero, pero sí viene para establecer un nuevo universo de Batman, o sea, en principio si la película tiene éxito, esta será la primera entrega de unas cuantas películas y miniseries que vendrán relacionadas y ambientadas en el mismo universo, que se irán estrenando en cines y en HBO Max, nada que ver con las próximas películas de DC, como por ejemplo Batgirl, que están ahora rodando para estrenar a lo largo del año en HBO, esta película no pertenecería a ese universo. Pero bueno, esto es más parte de cotilleo, como película de Batman, que según leo, tiene un presupuesto que ha rondado entre los 185 y los 200 millones de dólares, algo bastante habitual en producciones de este tipo, que no se ha estrenado en HBO Max, las últimas películas de Warner venían en estreno, sobre todo en Estados Unidos, estrenos duales en HBO Max y en cines, sobre todo debido a la pandemia, y no le habían rendido especialmente bien en taquilla, ni siquiera Dune, que ha ido algo mejor, pero ni Godzilla contra Kong, ni El Escuadrón Suicida, ni ninguna de estas películas que han ido estrenando en los últimos tiempos en estrenos duales, HBO Max, cines no le habían funcionado demasiado bien a Warner. La realidad era porque estábamos en la terrible pandemia, que la gente no iba al cine, pero es que aparecían, o sea, el día siguiente de estrenarse en sadas comerciales, aparecían pirateadas en todas partes con una calidad estupenda, entonces eso le ha pasado factura a DC. El caso es que este de Batman tiene un estreno exclusivo en cines, aunque aparecerá pronto en HBO Max, y viene protagonizada por el crepusculito Robert Pattinson, un actor, o sea, desde que se anunció que Pattinson iba a ser Batman se le ha dado mucha caña. Bueno, luego al final venían bien rodeados en un reparto bastante interesante con Zoe Kravitz, que hace de Catwoman, Jeffrey Wright como Gordon, Paul Dano como Enigma, Andy Serkis como Alfred, y John Turturro como Carmine Falcone, que es el gángster que aparece en un montón de películas de Batman, y Colin Farrell con un sorprendente maquillaje de prótesis, de maquillaje de látex y tal, como el pingüino. La película es un reinicio en toda regla de Batman. Batman no llega a reiniciar tanto, a lo mejor, como Batman Begins de Nolan, que era realmente contar un origen de Batman. Aquí yo he visto similitudes, luego en la forma no tiene nada que ver con el Batman de Tim Burton, pero sí que me ha llamado la atención que empiece en la historia cuando Batman lleva... Además es que esto no... Vamos a ir sin spoilers, pero... Nada más, empezar la película te cuentan que Batman lleva como Batman dos años en Gotham. Un poco... Y además que se está convirtiendo en algo que da mucho miedo a los criminales de la ciudad. Si os acordáis, el Batman de Tim Burton de 1989 comenzaba igual, ¿no? Batman llevaba ya algún tiempo siendo Batman, y la gente empezaba a tenerle mucho miedo en la ciudad. Aunque todavía no era un Batman experimentado, de hecho en el Batman de Tim Burton ni siquiera le había dado la bat señal aún a Gordon. Bueno, el caso es que la trama es bastante... La película tiene una duración, dura tres horas. O sea, es una película larga. Tres horas ya, además contada en tres actos. Lo que pasa es que tiene un tercer acto largo y un primer acto muy largo también. Esto llevo tiempo hablándolo en internet, sobre todo en Twitter. ¿Las películas por qué pueden durar ahora tanto tiempo? Lo primero porque... Antiguamente una película no podía durar demasiado tiempo porque los rollos de cine ocupaban lo que ocupaban y costaba dinero imprimirlos, costaba dinero... Costaba dinero físicamente tener una película más larga o más corta. De ahí que las películas de serie B generalmente fueran películas muy cortas porque nueve rollos y a tomar por saco. Luego porque no había multicines en una sala, un cine, una sala, una pantalla. Como la película no funcionara, te la habías comido con patatas. Y además, la duración de la película... Pero esto hasta los años 90, ¿eh? Quiero decir, no es algo que sea un pasado remoto. Yo recuerdo cuando se estrena la lista de Sinder en el 93, que los cines pueden hacer un pase a las 5 de la tarde y otro a las 10 de la noche y ya está. Menos mal que las salas se llenaban, ¿no? Es a partir de los años 2000 donde los cines de una sola pantalla empiezan a desaparecer y aparecen los multicines que se empiezan a poder hacer películas más largas. Y sobre todo a partir del año 2002, con el ataque de los clones y la llevada del cine digital, que las películas pasan a estar en un disco o en un CD o en un disco duro. Bueno, en algún tipo de CD o de formato físico, pero de un disco duro, con lo cual ya el tamaño da igual. Y encima ahora, en los últimos años, ha llegado el cine por streaming, que lo ves en casa. Ya da igual que una película dure 2, 3, 4, 5 u 8 horas. O sea, a mí no me sorprendería que con el tiempo empecemos a ver películas que van a durar una barbaridad. Y además a nadie le da igual. Hay gente que se traga una temporada de una serie que son 7 u 8 horas en un día, día y pico. Empezarán a aparecer. Entonces, que este Batman dure 176 minutos, que dure 3 horas enteras. En esta película se va a ver ahora en cines, pero mayormente todo el mundo la va a ver en una plataforma digital por streaming y en su casa. Así que la duración es lo menos importante, ya lo que menos le preocupa a un director, a un guionista, a un productor. O sea, ya no tiene el sentido para... Y además es que en cines va multicines, con lo cual lo puedes meter en 3, 4 salas y hacer un montón de pases diarios de la película. Ya el tema de la duración y lo que he dicho antes, ya no ocupa rollos de película. Ya la película va en un disco duro o a veces incluso le lleva por streaming vía satélite al cine y le emite. Ni siquiera está en el cine físicamente la película. Con lo cual, ya... El soporte físico es lo menos importante. Y encima eso, ya el espectador encima está acostumbrado y es que en casa nos tragamos... En casa nos tragamos cosas que duran esa duración, ¿no? Entonces, bueno, yo la duración podría ser algo negativo, pero a mí no ha sido algo que se me haya hecho pesado, ni mucho menos. Luego, el trabajo de Matt Rips en la dirección. Además, con una dirección de fotografía de Greg Fraser, que es bastante interesante, ¿no? El cómo el director de fotografía y el director de la película, ¿no? Los ángulos de cámara que eligen, la fotografía, la profundidad de campo, el tono de la película... Pero ya no solo eso que es evidente, ¿no? O sea, el color, si es luminosa, oscura... Cosas que ya hemos visto. O sea, si sois fans de películas como El Padrino, ¿no? Donde cada vez que aparece el color naranja, alguien va a morir, ¿no? Pues en esta película, en cuanto aparece el color rojo, sabes que viene Batman. Es alucinante porque no lo asocian al negro. La película es súper oscura y Batman va de negro, pero es en cuanto aparece algún tipo de luz roja, ya sabes que viene Batman, ¿no? Eso es bastante evidente, ¿no? Lo interesante con la dirección de fotografía de esta película y tal es cómo utiliza los formatos, ¿no? La película a veces tiene cine que... Quiero creer que es cine rodado en 35 milímetros y probablemente esté rodado porque esta película está optimizada para IMAX, así que probablemente también haya tenido momentos rodados en IMAX, pero también tiene momentos rodados en... en película, o sea, perdón, en formato digital. Hay veces que las ópticas son... ópticas anamórficas y hay veces que son ojos de pez que no es anamórfico. O sea, mezcla un montón de formatos, mezcla un montón de ópticas, mezcla un montón de cosas, ¿no? Para dar el tono... Luego visualmente es interesante porque te mezcla efectos tradicionales con... Tiene sus persecuciones con coches, tal, ¿no? Y explosiones. Tiene efectos de látex para caracterizar a la gente, pero también tiene... Está rodada en escenarios naturales. Además utiliza Chicago como la trilogía de... de Nolan y a veces utiliza las mismas localizaciones que la trilogía de Nolan en Chicago. Utiliza escenarios naturales, pero también lo mezcla con... con decorados, ¿no? Creados en un estudio. Te crea... Te utiliza en... efectos especiales tradicionales, pero los mezcla con efectos especiales digitales, ¿no? Con... O sea, hace una amalgama de toda clase de... de... de herramientas cinematográficas muy interesante. Claro, no es una producción de 200 millones de dólares de presupuesto. Puede hacer básicamente lo que... lo que quiere. Encima tiene detrás... a un tío como Matt Reeves, que... a mí, sobre todo a mí, la segunda parte de... de la trilogía del planeta de los simios estaba. El origen, la tercera guerra, la segunda, el amanecer. A mí me parece... una obra maestra de la ciencia ficción, Amanecer del planeta de los simios. y... todavía no he decidido si esta película está por encima de Amanecer. Creo que no. O sea, Amanecer del planeta de los simios yo creo que era un punto superior a esta película, a esta de Batman. Eso no le quita que esta película sea ni mucho menos mala, ¿eh? De Batman es una película muy completa en muchos aspectos. Sorprende Pattinson como Batman. Sorprende cada película. Una cosa que me llama mucho la atención es que la película se llama The Batman y es, yo creo, la primera película de Batman que va de Batman. Eso es un punto. O sea, si os fijáis, las películas antiguas, las de los 90, las dos de Tim Burton y las dos de Joel Schumacher, solían ir de lo que rodeaba a Batman, generalmente los villanos, ¿no? o la ciudad, o Joel Schumacher en los colorines y Tim Burton en los freaks que poblaban esa ciudad. Luego, la trilogía de Nolan se centraba mucho en los villanos, ¿no? y en la historia, o sea, en quién es en razas ghoul y por qué Batman era como era por encontrarse con razas ghoul. La segunda película en cómo pervertir a un hombre bueno como era Harvey Dent y el caos que era Joker y la tercera con Bane y con y con Talia Skull, ¿no? Pero nunca, de hecho, en la tercera de Christopher Nolan, Batman no tenía un desarrollo como personaje ni siquiera, ¿no? Ni siquiera hacía un arco como personaje. Esta película, a pesar de que tiene villanos muy conocidos de Batman y salen un montón de personajes del universo Batman, como es lógico, sí que trata el desarrollo de Batman, ¿no? Es una película, además, cuando digo Batman es porque ni siquiera Bruce Wayne, Bruce Wayne no tiene, es que diría que Bruce Wayne aparece en cuatro secuencias en toda la película y que es una película de 176 minutos de duración. Es una película que va de Batman, o sea, Pattinson está el 95% o el 90% de sus escenas en pantalla está con el traje de Batman. Es alucinante y encima sí que recorre un arco, sí que tiene un recorrido Batman, ¿no? Sí que sí que tiene una progresión, sí que hace el camino, el camino del héroe, es alucinante y es la primera vez y quizá eso es lo que más me ha gustado de la película, que es la primera vez en 33 años de películas de Batman que llevamos 33 películas, 33 años viendo películas de Batman. O sea, Batman, Batman vuelve, Batman forever, Batman y Robin, Batman Begins, Caballero Oscuro, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, Batman contra Superman, La Liga de la Justicia y ahora Batman, más todas las de dibujos, más todas las series, más, o sea, Batman en 2022 es una de las maquinarias cinematográficas y televisivas más grandes, más exitosas, más complejas, más conocidas del mundo, o sea, cada vez que llega una película de Batman al cine es un acontecimiento como lo puede ser una película de James Bond o como lo puede ser una película de Star Wars, o sea, Batman es mucho Batman y sin embargo esta es la primera vez donde Batman hace un recorrido como personaje, ¿no? Porque por ejemplo en las de Zack Snyder nos encontrábamos ya a un Batman, dijéramos de vuelta, ¿no? Un Batman ya al final de su después de todas sus historias de Batman estaba ahí el Batman de Ben Affleck que era interesante pero no hacía una progresión, o sea, nunca hace un arco como personaje, sí, de odiar a Superman a que le guste Superman, pero ya el todo el viaje del héroe de Batman lo había hecho, luego en las películas de Tim Burton Batman era anecdótico y en las de en las de Joel Sumaker eso era una parodia, o sea, como las de Adam West, así que ni las cuento, y en las de Christopher Nolan sí que tenía un desarrollo, pero por ejemplo Batman son tres películas y la historia de Batman termina en la segunda, ¿no? Con aquel momento de corriendo hacia el fondo y Gary Oldman y diciendo aquello de el caballero George Dental se sacrificará porque él es no sé qué, él es el caballero oscuro, ¿no? Ahí terminaba la historia de Batman y en la tercera película no avanzaba, o sea, daba un cierre pero no avanzaba, ¿no? Pero aquí han hecho una progresión muy interesante, es un punto muy a favor de la película, más allá de de todo lo demás, y sobre todo eso, el ejercicio cinematográfico que nos propone Matt Reeves, ¿no? En forma, que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante todas las decisiones como director que toma, ¿no? Y todo lo que le pide, dijéramos, a su equipo que lleguen a lograr, ¿no? Cinematográficamente, o sea, cómo a momentos vuelve a ser una película o parece una película más pequeña, ¿no? Una película, a mí había momentos que, porque visualmente, es que yo he oído a gente que le dice que le recuerda al Batman de Nolan, no se parece en nada al Batman de Nolan, visualmente. Sí que recurren, o sea, sí que recurren otra vez visualmente. Yo siempre digo, hay dos maneras de hacer películas de Batman y ha sido así desde que se vienen haciendo películas de Batman. Los Batman no se hacen totalmente de cómic y falsas, ¿no? Como las cuatro películas originales o las dos de Zack Snyder, ¿no? Donde todo se ve cómic y todo está creado de cero para que tenga un aspecto de cómic. O se le da un entorno realista, que yo odio llamar realista una película de un tío con orejas de murciélago y capa. O sea, la gente va a ver es que este Batman no es realista. Dejaros de tonterías. Batman no puede ser realista porque es Batman. Pero sí, quizá esto empezó a finales de los 90 con Blade o en el año 2001, sí, 2000-2001 con X-Men. Quizá a lo mejor por una necesidad de falta de presupuesto se empezó a hacer el cine de superhéroes como intentar lo que ocurría en el mundo real. A partir de Blade o de X-Men, Bryan Singer o Norrington dijeron, probablemente por la falta de pasta. en vez de crear todo como hacían en Dick Tracy, en Rockety, en Batman, en un montón de pelis donde se creaba todo lo que rodeaba la película de superhéroes era como vamos a meter a nuestros superhéroes en un entorno real, en una ciudad real, en una imagen que parezca más real. Entonces ahí dijéramos que nace un poco el cine de superhéroes realista que digo que eso es imposible. Esta película va más por ese camino ¿no? De que o sea, el traje de Catwoman no es un traje o sea, es un lleva una o sea, llevamos el traje un traje de cuero y Batman también lleva un traje que se ve que está hecho por él, ¿no? No es un traje, no es una superarmadura, bueno, sí que lleva como placa, sí que, pero que nadie va disfrazado como un payaso ni de colorines por ahí, ¿no? En la película, ¿no? todo sí que el coche ya deja ya deja de ser un coche sacado de un TV o como en otras películas, el Batmóvil, ¿no? O sea, esta película sí que pretende como tener un aspecto más realista, ¿no? Pertenece a esa variante de pelis de superhéroes de aspecto realista y de nuevo es que lo de realista estamos encima de superhéroes, ¿no? no tiene sentido pero no se parece, o sea, no se parece ni mucho menos a lo que a lo que pretendía Nolan, que Nolan a ratos parecía que no estaba haciendo una película de superhéroes o que no le interesaba tanto la historia de superhéroes, ¿no? sino más, a lo mejor, otra clase de relato. Matt Reeves aquí sí está muy interesado en el superhéroe. O sea, esta es una película de superhéroes con todas las letras y repito que sin spoilers, sobre todo en el final de la película entenderéis por qué. O sea, en el último acto entenderéis a qué me refiero. Así que a mí es una película que me ha gustado mucho, me ha dejado muy satisfecho, es una peli que cumple, se me ha hecho un poco, no larga, la sensación que me da es que me da un poco de pereza y esto cogérmelo porque os estoy diciendo que me ha gustado y he estado poniendo la película muy bien, pero me da un poco de pereza lo que está por venir. O sea, tengo la sensación de que se han montado tres horas de Batman para llevarle a la casilla de salida otra vez. Entonces me da pereza que habiéndome contado algo diferente, algo que es lo mismo pero diferente, me lo vuelvan a dejar en la casilla de salida y que puedan volver a caer en contarme lo mismo. Entonces eso es la parte que me da pereza, porque además ya lo han dicho, si funciona van a ser tres películas o cuatro o seis, en principio tres películas y dos series de televisión en spin-off, pero es que si funcionase era mucho más, o sea, la idea es hacer todo un universo compartido de Batman y Pattinson es joven, o sea, Pattinson tendrá ahora 35 años que tiene para hacer de Batman 10, 15, 18 años más tranquilamente, puede ser, puede ser Batman. Entonces me da un poco de pereza más que lo que pueda estar por venir con el personaje. Por lo demás, una película, id a verla, id a verla, disfrutarla, pasarlo bien, buscarle todas las referencias cinematográficas que queréis que las tiene, o sea, fliparos con Nolan, fliparos con David Fincher, fliparos con lo que os dé la gana, o sea, lo tiene todo ahí, fliparos con que esto se ha recordado a tal director, esto a tal otro, a este momento, a tal película, si sois lectores de cómic, esto sacado de esto, esto sacado del otro, disfrutad lo que para para eso está, ¿no? Para eso está la película y para eso han hecho todo lo que han hecho, ¿no? Para que como fans disfrutemos y cada uno al nivel que quiera y hasta donde pueda y cuanto quiera y como quiera, ¿no? Y por lo demás, poco más. Que sí, que vayáis a verla y que la disfrutéis. Por lo demás, pues, vosotros, como siempre os digo, comentad en este vídeo o en cualquier otro, suscribiros al canal de YouTube, seguidme en redes sociales que solamente uso Twitter e Instagram y regaladme ese like que tanto sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.